Hola, ¿qué tal, colega? Efectivamente ha cerrado la jornada de viernes para Cuba en estos Juegos Olímpicos que terminan el próximo domingo, así que estamos a 48 horas del cierre. Jornada de discretos resultados que comenzó con una final para nuestro país en el C2 a 500 metros del canotaje, donde en definitiva la dupla cubana se ubicó en la octava posición de Gignoles López y Yaris Ledi Cirilo. No pudieron mejorar el sexto lugar de Tokio y también en cuanto al canotaje José Ramón Pelier fue décimo. Tampoco pudo mejorar la novena posición obtenida en Tokio 2020. En otros resultados, Yandri Garzón en cuanto a la lucha libre que comenzó hoy, pues perdió su primera pelea. Fue arrastrado a repechaje que sería en este caso combatir mañana, pero terminó con una lesión y se ha anunciado por parte del equipo cubano que no va a competir en definitiva Garzón en la jornada de repechaje, que en caso de una victoria le iba a dar la posibilidad de discutir una medalla de bronce. Lázaro Martínez, en cuanto al atletismo, bueno, Lázaro Martínez con 17-34 en el triple y se ubicó como octavo con la mejor marca del año. También en una jornada donde el 4x400 quedó eliminado en su primer hit de clasificación. Estamos hablando en este caso del 4x400 femenino. Bueno, en cuanto al pentatlón, pues Marcos Rojas tampoco pudo acceder a la discusión de las medallas en los resultados más significativos de la jornada para nuestro país aquí en estos Juegos Olímpicos. Con atención se mira este sábado donde pudiera llegar la tercera medalla dorada de Cuba cuando en el C1 a 200 metros la favorita, Yaris Lady Cirilo, pues salga en busca de este título que se ha hablado con firmeza de que es real, de que es posible. Bueno, punto final desde acá, de París. Y el saludo para nuestros seguidores y también colegas allá en el estudio de La Habana. Adelante.